¡Hola Miami! ¿Cómo anda mi amigo Diego Vaz? Toda la gente, toda la comunidad. Aquí estamos, siendo las 9 de un punto en la República Argentina y disfrutando de esta mañana plena otoñal, pero con una gran temperatura. Estamos en este momento, según indica el servicio meteorológico, que va en 18 grados, la máxima será de 26, así que tenemos un panorama excelente para vivir, para disfrutar y para transitar esta jornada. ¿Cómo anda Diego? ¿Todo bien? Muy bien, con una temperatura muy afable de 28 grados aquí en Miami, 68% la humedad, vientos del este-noreste a 11 kilómetros, una mañana ligeramente nublada aquí en Coral Gables. Hay un maratón en Coral Gables hoy. Estamos preparando por allí el maratón de, creo que son 5, 6 millas, como dicen aquí. ¿Vas a correr? Una mañana deportiva. No, no, a mí me tocó correr en la del Doral hace cosa de un mes y lo pasé muy bien. Terminaron, llegué prácticamente para cerrar los carteles y ordenar un poco el punto de llegada, pero lo pasamos muy bien, me traje la medallita. Me parece muy bien. Vamos a organizar algún tipo de actividad para unir Buenos Aires-Miami y vamos a ir a correr. La gente de Buenos Aires a Miami y ustedes van a tener que venir aquí a correr a la zona de Buenos Aires. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No hagamos corriendo el trayecto de Buenos Aires-Miami. No, no, no. Es olvidable, pero podemos encontrar puntos en el medio. Nosotros corremos 96, 5 kilómetros y ustedes 1020 van a tener que correr. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, noticias, títulos de esta semana, por dónde ha pasado la actualidad en los Estados Unidos. Te puedo contar que el tema excluyente fue el descarrilamiento del tren de Amtrak en Filadelfia, una cosa que a los argentinos nos hizo recordar situaciones familiares, situaciones cercanas de los últimos años, pero que aquí en Estados Unidos no es una cosa habitual. Pero había enormes similitudes, alta velocidad, más del doble de velocidad en el trayecto recorrido. La última tragedia recordada fue la de España, hace un par de años, en Santiago de Compostela. O sea que había muchos lugares de donde buscar analogías con esto que pasó en Filadelfia. Después, Sarnev, el terrorista que fue condenado ayer a muerte por el atentado en el Maratón de Boston hace un par de años. Esos son dos de los títulos salientes. Y, bueno, estamos a dos semanas del cierre de año escolar. Hay muchos chicos ya haciendo la caja del año escolar, terminando exámenes, terminando algunas presentaciones que tienen que hacer, porque se vienen los dos meses y medio de vacaciones aquí en Estados Unidos. Bueno, aquí Diego Susto, iniciamos por la noticia que se brindó. En la autopista de Córdoba, Rosario, viajaba Soledad Pastoruti junto a su hermana Natalia y a músicos. Soledad, muy reconocida a nivel mundial, cantante del folclore popular en nuestro país. Y sufrió un accidente, el micro en el que viajaba chocó contra un camión. Afortunadamente, no hay heridos fatales. Sí, el más comprometido fue el camionero. Sin embargo, está fuera de peligro. Lo cierto y para llevar tranquilidad, Soledad, su hermana, los músicos, están fuera de peligro. Fueron atendidos y en este momento están regresando a su casa, lo contó el papá. Así que, llevamos tranquilidad a todos sus fans, que son muchísimos en nuestro país. Y sabemos que en la comunidad latina de Miami también. Sin duda que sí, se quiere mucho a Soledad, se recuerda mucho su trabajo y su aporte enorme a la música folclórica nacional. Y por otra parte, Diego, tema bisagra. El día jueves, en nuestro país, inició con una triste noticia, la del jugador Emanuel Ortega, de San Martín de Bursaco. Tras sufrir un accidente en la cancha, golpeó su cabeza contra un paredón. Fue intervenido, no pudo recuperarse y finalmente falleció. Por ello, la AFA determinó que este fin de semana no haya actividad futbolística en ninguna de las condiciones. Ni de primera, ni de la B, en ninguna de las actividades. Sumado a eso, se vivió la vuelta del Superclásico, conocido el desastre que se vivió en la cancha de Boca. El partido de 0 a 0 en el entretiempo afectaron a los jugadores de River. Se está investigando, todo indica que Boca se queda fuera. Todo indica que será suspendida la bombonera, que habrá una sanción económica. Y que Boca estaría fuera de los torneos internacionales por lo menos dos años. En hora se va a conocer la definitiva, lo que dice la Comebol, que es la asociación que determina y que nuclea a los equipos de Sudamérica. Pero el panorama es muy oscuro para Boca en términos futbolísticos y es muy oscuro en general. Creo que se ha llegado a un límite, Diego. No sé cómo lo han vivido ustedes desde allí, pero aquí hay mucha tristeza por lo que aconteció. Sin duda. Y aparte lo que esto genera es, y es muy importante tenerlo en cuenta, en los últimos años ha habido gran cantidad de cosas, de historias dramáticas que han pasado en canchas de fútbol. Ha habido muertos, ha habido chicos golpeados por bengalas, ha habido tiros, ha habido avalanchas, ha habido de todo. Creo yo que Boca, y lamentablemente le tocó a Boca, pero bueno, alguien tenía que hacerlo y en este, la historia quiso que fuera Boca Jr. Pero le toca a Boca ahora la responsabilidad de llevar en sus hombros la posibilidad de cambiar algo, de marcar una diferencia, de hacer algo a partir de, sea cual fuera la decisión que tome hoy la Comebol. Lo que digo es poner un parate. Parecía que era piedra libre para todo. Hubo un parate. Hubo una situación que marcó un antes y un después, y creo que estamos recorriendo horas históricas para lo que es la historia del fútbol argentino. Creo sin duda que de esta manera hay una gran posibilidad de que Boca Jr. asuma eso, lo tome con dolor, con elaboración interna, la dirigencia del club, los jugadores que no hicieron la tarea, que lo haga también el hincha, el fanático, que entienda que le toca a él, que esta vez le golpearon la puerta de su casa. Y es importante también que aprendan que del ejemplo que tienen que dar, puede aprender y puede quedar una situación diferente para el resto de los equipos de fútbol. Esto se analiza de varios aspectos. Si vos tenés una mesa con muchos elementos y los primeros dos elementos que dejas al costado son el escudo de Boca y de River, te quedás con el problema. El problema sigue estando. Lo importante, dramático para los de Boca, pero lo importante para el resto de la comunidad es que esto le pasó a un equipo de bandera, a un equipo de vanguardia, a un equipo que es histórico no solo en el tiempo que hace de su permanencia, sino en el corazón de la gente. El tema de que son la mitad más uno es sin duda, no es un dato menor, no es una frase hecha, es sin duda el hecho de que están grabados en el corazón de varias generaciones. Entonces, que un equipo de este valor, de esta valía y de este prestigio como Boca Junior tenga la posibilidad ahora de marcar una diferencia y de dejar sentado un precedente de que a partir de ahora las cosas tienen que cambiar, a mí no me parece que pase por abajo de la mesa. Me parece que es una cosa para destacar y después institucionalmente ya habrá cuestiones que se van a dirimir. Por supuesto Diego, hay mucha tristeza aquí a la expectativa de lo que pueda pasar y sumamos también que ese día era el Día del Futbolista Argentino, que se declaró en 1953 cuando Ernesto Grillo, jugador de la selección, marcaba un gol muy importante frente a la selección de Inglaterra. Así que un día sin lugar a dudas bisagra para repensar que quede de lado lo futbolístico y que aparezca la solidaridad de los hinchas, de los jugadores, de los dirigentes, para que el fútbol argentino, tan bien visto por lo deportivo en el mundo, hoy se tiene que ver oscurecido por esta situación netamente extra futbolística. Queremos saber, Diego, qué pasó en Miami, qué repercusiones hubo. Precisamente quería compartir con vos y con la gente de Cani y con los amigos de Actualidad Radio aquí en Miami algunos pensamientos, algunas reflexiones de argentinos que están aquí fanáticos del fútbol. Lo escuchamos. Hola, Ricky. Bueno, hola, ¿qué tal? Ahí venimos, ahí lo vamos a compartir. Queremos conocer la opinión, cómo lo vivió. Aquí hay mucha tristeza. El hincha de Boca reconoce que algo pasó mal y que no puede volver a pasar. Esto es ejemplificador, se conocerá en horas. La Comebol va a determinar, pero se huele que el próximo jueves va a jugar finalmente River la serie contra Cruzeiro. Un equipo brasilero importante, destacado, que estaba a la expectativa, pero ha trascendido extraoficialmente. Lo que ahora sí queremos saber es la elaboración que va a hacer el hincha. Porque el hincha no puede estar pensando, nos han perjudicado. El hincha tiene que reconocer que eso no tendría que haber pasado. Y eso no puede pasar. Por eso es importante la visión, la autocrítica y la opinión de todos para elaborar de esta manera una mejor posibilidad de cara a lo que viene. Vamos a escuchar ahora sí las opiniones, porque hablaron en Miami y se expresaron de esta manera. La verdad me parece un desastre lo que pasó y una vergüenza. Deberían suspenderlo en forma definitiva. Los de River creo que están capitalizando el tema de haber tenido un par de tontos que hicieron eso. Como hincha de ese club, considero que los violentos han ganado. Esto no puede pasar en el fútbol argentino. Es una verdadera vergüenza y muy lamentable, sobre todo, para un país que aspira a volver a ser campeón del mundo. No tengo dudas que es una vergüenza lo que ha sucedido, pero no una tragedia. Lo magnifican, creo yo, por los intereses de River. Todo indicaría que es necesaria una sanción para Boca, para el club, que hay que hacer una investigación de la seguridad en el estadio. Bueno, las opiniones. Esto va a seguir, vamos a seguir hablando. Que sea un ejemplo y que esto, sin lugar a dudas, nos una como personas más allá de los colores y de las camisetas. Y si hablamos de unión, tenemos que hablar de una persona que ha unido tanto a Buenos Aires como Miami, Argentina, nuestra cultura, allí haciendo un trabajo realmente destacado. Su nombre es Miguel Talento. Hasta hace un mes fue cónsul argentino en Miami y lo recibimos en Hola, Buenos Aires. Hello, Miami. ¿Cómo le va? Miguel Talento, bienvenido. Esteban lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Disfrutando de esta conexión, de esta articulación que se produce entre Buenos Aires y Miami. Y queremos saber, usted es una persona referencial para hablar de este tema como cónsul, que nos hable de la cultura argentina. ¿Cómo se incluyó en Miami? Bueno, la cultura argentina tiene, por suerte, tiene una vitalidad interesante, tenemos diferentes manifestaciones, y yo creo que Miami, que es una ciudad multicultural, que es un espacio multicultural, donde convergen distintas inmigraciones, sobre todo de toda la paleta de colores de América Latina y del Caribe. Es un lugar particularmente desafiante para la cultura argentina, en el sentido de que mostrar características de la cultura nacional en un escenario exigente, donde están otras manifestaciones, es justamente una manera de ponerse en juego, de ponerse en demostrarse, y de tener la oportunidad de exhibirle a los surfloridianos las características de nuestro modo de ser. Y si hablamos de modo de ser, es una forma de llegar, de ver, de sentirse también parte de esa comunidad que está creciendo sobremanera. Y tiene que ver con los desarrollos, Miguel, porque los argentinos, tanto en desarrollos particulares como empresariales, han podido crecer allí en Miami. Cuéntenos en detalle cómo se estuvieron desarrollando. Bueno, la comunidad argentina hoy tiene alrededor de 70.000 personas permanentes y se ha ido desarrollando a lo largo de sucesivas etapas. Es decir, los argentinos no llegaron todos de golpe, fueron llegando por distintas razones, por distintas razones personales, familiares, de contexto socioeconómico. Por supuesto que la crisis de la Argentina de fin de siglo fue un elemento detonante y hay una importante cantidad que viajó para allá básicamente por esa razón. Pero bueno, a lo largo de mucho tiempo los argentinos fueron acercándose o fueron buscando horizontes. Hay distinto tipo de inmigrantes, hay desarrolladores, constructores de complejos edilicios, hay estudiantes, hay artistas, hay empresarios pequeños, hay profesionales que son mandos medios o mandos gerenciales de importantes empresas transnacionales. Bueno, hay una cantidad de argentinos que ocupan distintas posiciones en la vida y en la sociedad de Miami. Y eso hace muy rica la vida de la colonia. Lo saluda Diego Vaz desde Actualidad Miami, Miguel Talento. ¿Qué tal, Diego? Miguel, buen día, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Cómo está el calorcito ahí? ¿A la comunidad argentina le debe a usted que de alguna parte de su gestión la República Argentina tenga una calle en el sagüez de la ciudad de Miami? Bueno, fue una iniciativa que, digamos, en la cual colaboró con mucho ahínco el doctor José Caló y se obtuvo que del Consejo de Gobierno se obtuvo una unanimidad para que la República Argentina fuera la primera nación en tener un reconocimiento en la nomenclatura urbana de la ciudad de Miami. Fue, es decir, interesante. Había otras veces donde se había puesto a calles Gardel, Carlos Gardel o Eva Perón, pero en este caso obtuvimos que se pusiera República Argentina. Sí. Quiero destacar algo que también nos hemos visto beneficiados todos los argentinos que estamos aquí a través del trabajo de informatización que recibió el consulado de mano suya y que permitió en tiempos sumamente razonables poder acceder a la documentación necesaria para agilizar cualquier tipo de gestiones, cualquier tipo de temas, desde los pasaportes para poder viajar, documentos, radicaciones. Eso es un trabajo que queda y eso tiene que ver con la función y con la labor de este tipo de consulados donde muchas veces se focalizan en cuestiones comerciales, pero que en su caso también deja como legado una cuestión legal y que permite también agilizar la labor y los trámites de los argentinos radicados en Miami. Sí, sí, lo escuchamos, doctor. Trabajamos mucho con el tema documentación porque el consulado de Miami es uno de los consulados en el extranjero que tiene, argentinos en el extranjero, que tiene mayor volumen de trabajo. Nosotros tenemos alrededor de, por lo menos más de 30.000 trámites, en algunos años 33.000 trámites con reflejo arancelario por año. Entonces era imprescindible buscarle alguna manera de eficientizar los trámites. En esta tarea fuimos ayudados por las políticas públicas de mejoramiento de la documentación. Es decir, toda la renovación que se hizo desde el Ministerio del Interior de las políticas de documentación, tanto en relación al DNI como al pasaporte. Hubo gestiones muy importantes para que la Argentina concretara un pasaporte digital de máxima calidad con todas las medidas de seguridad del acuerdo intergubernamental de países de la OASI. Bueno, hoy la Argentina tiene uno de los pasaportes más seguros del mundo y los argentinos pueden disfrutar de ello. Y nosotros en Miami lo que hicimos fue tratar de estar totalmente pegados a esa... o totalmente receptivos a esas políticas de transformación impulsadas del Estado Nacional y logramos aplicarla. Entonces, por lo menos durante la etapa de mi gestión que culminó en marzo habíamos dado 17.000 DNIs y más de 5.000 pasaportes digitales nuevos. Obviamente que ese ritmo continúa así que esa cifra debe ser superior hoy. Lo cual hace que Miami sea la comunidad de argentinos mejor documentada en el extranjero. Un gran trabajo, una gran labor, doctor. Y también le queremos preguntar por las mejoras que se produjeron en el consulado en términos edilicios. Sí, bueno, a propósito de la renovación contractual es de práctica en los Estados Unidos que cuando hay una renovación contractual se pactan arreglos y modificaciones en el inmueble y por las particularidades del edificio donde reside el consulado o donde opera el consulado y en atención de que son contratos de alrededor de 7 años, bueno, nosotros logramos algunos beneficios significativos en la negociación que básicamente consistieron en una inversión de los dueños de alrededor de 220.000 dólares para la mejora de las oficinas desde el cambio de las alfombras hasta la construcción de algún mobiliario que facilitara las tareas de los empleados Sí, doctor, no solo eso, hablar, está hablando de la mejor edilicia del consulado pero también de un libro de argentinos de artistas del festejo del 25 de mayo de los más destacados en los últimos 5 años durante su gestión de la realización de cantidad de documentos que usted nos contaba todo eso y mucho más y para cerrar en unos segunditos un saludo a la comunidad latina que lo está escuchando allí desde Actualidad Miami por favor Bueno, nadie pasa por un lugar 6 años casi 7 años sin enamorarse de ese lugar sin desarrollar afectos profundos así que para como dije cuando me despedí nada de lo que pase en Miami me va a resultar ajeno porque uno se siente ya parte en alguna en un montón de su de su fuero íntimo de la vida de Miami así que un saludo afectuoso el cariño de siempre y bueno en algún momento me daré una vueltita por ahí por supuesto a visitar a los amigos por supuesto muchas gracias doctor no, gracias gracias a ustedes por el interés en mi opinión no, por favor abrazo fuerte consul y un cafecito cubano desde Miami como no como no ahí uno uno en en donde por la calle 8 por por este por Brickle en el Versalles como no en la Provenza ese lindo cafecito también ahí ah si ahí justo en frente del consulado justo en frente ya en Brickle y la 10 en el noveno piso consul un abrazo fuerte y el recuerdo de toda esta comunidad de aquí un abrazo enorme hasta cada momento adiós 8 y 22 de la mañana en Miami las 9 y 22 de la mañana en Buenos Aires si señor tenemos un respirito Esteban o seguimos con el con lo próximo que tenemos vamos vamos con la sorpresa que tenemos preparada para unificar para unir y para acortar las distancias entre Buenos Aires y Miami Diego Perfecto me voy a Miami Lakes en Miami Lakes en la zona noroeste de la ciudad de Miami está Rita Águila te voy a explicar quién es Rita Rita es cubana es una mujer cubana que por esas cosas de la vida junto con su marido su chiquita Amelia que es una belleza se fueron a vivir a Buenos Aires estuvieron 8 o 9 años viviendo en Buenos Aires y por esas otras cosas de la vida ahora está en Miami hola Rita buen día hola Diego cómo te va bien gusto de saludarte por qué estamos hablando con Rita porque Rita cumple años muy pronto en estos días fue hace dos años que está acá ¿no? un año un año hace un año pero es el segundo día de la madre fue el domingo pasado y va a ser el segundo cumpleaños que pasás aquí en Estados Unidos ¿cómo es esa experiencia? ay es un poco rara es bastante rara porque qué sé yo estoy en los principios de adaptarse a un lugar que no conocía y extraño un montón a mis amigos de Buenos Aires entonces es medio raro es bastante raro qué sé yo vos sabés que eso de Buenos Aires a todo el que pasa por Buenos Aires ustedes bueno los cubanos dicen que son un poco los porteños del Caribe oh sí nos dicen dicen que son los porteños del Caribe y cuando pasan por Buenos Aires hay algo que nosotros no podemos evitar es que se nos pegue el tango que se nos pegue esa nostalgia ese afecto esa identidad que tenemos con la gente y le pasa a todas las nacionalidades vos hablás de gente y de recuerdos que tenés de Argentina nosotros te queremos llevar un ratito a Buenos Aires un par de segunditos Esteban exactamente buen día Rita ¿cómo anda? ¿cómo le va? bien bastante bien bueno me alegro me alegro la distancia seguramente la hace recordar y tratar de sentirse cerca por eso le queremos presentar a alguien que está en línea escuche escuche y disfrute porque la van a saludar hola ¿Rita? ¿Rita Mariquita? ¡Odali! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo andas, mi amor? ¡Ah, no puedo hablar! Le contamos a la gente que Rita y Odalis son amigas de hace muchos años se conocieron en Cuba se reencontraron y formaron esa amistad en Buenos Aires Odalis ¿Sí? ¿Cómo estás? Cuéntele algo a Rita ¿Cómo está Buenos Aires? ¡Ay, qué malo soy! Acá estoy con mi tinelli y un besito para Benito son nuestros perros ¡Ja, ja, ja, ja! Benito, Felipe igual extraña a los días ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, bueno! Nada la verdad es que estoy muy emocionada yo hace días que ni te escribía por el Facebook porque sabía que eso iba a pasar así que no quería levantar sospechas y bueno quiero decirte que te extrañamos mucho cada vez que queremos sacarnos una foto al natural natural siempre falta Rita y la cámara de Ángel y Amelia ya sabes pero igual no me pueden traicionar porque se ha vestido a los 15 lo hago yo aunque me maten ¡Ja, ja, ja, ja! bueno, le esperamos a Odalis acá siempre hay una cultura argentina que la tenemos arraigada y vos, tu familia lo saben en casa siempre hay un pedazo de carne para tirar en la parrilla así que le invitamos a Odalis también ¡Ah, qué lindo! sí, es la mujer más simpática que camina por Buenos Aires así que te va a estar riendo horas buenísimo beso enorme Rita Odalis un beso para ustedes y este era el paso que queríamos tener de reencuentro de amigos de familia Esteban tenemos un oyente que vive en Kendal que se llama Tristán Suárez que se llama Raúl que tiene preguntas y que vos tenés respuestas por supuesto porque Raúl es fanático de Tristán Suárez del lechero que tiene hinchas en todo el mundo y nosotros por la cercanía por la amistad que tenemos con este club fuimos a hablar con el referente el goleador con Facundo Dís el romperredes y tiene un mensaje para Raúl y todos los hinchas de Tristán Suárez que están en el mundo escúchalo bueno, estamos bien teniendo una levantada de este último mes que ganamos cuatro partidos seguidos y estamos terceros en la tabla creciendo y bueno, siempre con el objetivo y esa necesidad que tenemos de ascender y de poder lograr el ascenso y el año que viene y poder seguir creciendo el año pasado estuvieron muy cerca de ascender a la B nacional sí, estuvimos muy cerca perdimos la final fue desagradable y todavía lamentamos todos los días ese traspié que tuvimos y siempre tenemos fijo el objetivo de ascender y Tristán Suárez está presente en todo el mundo hinchas del lechero que se enganchan a Hola Buenos Aires Hello Miami como el caso de Raúl Osán que nos escucha desde Kendal decirle que por su club por sus colores estamos dejando todo y el sueño de él seguramente que es ascender es el sueño nuestro así que ojalá que podamos cumplirlo juntos y que a la distancia podamos aunque sea tener parte de su corazón acá bueno, pasó la voz del goleador Facundo Dís para el disfrute y goce tanto de Raúl como todos los argentinos que disfrutan del buen fútbol Dieguito nos tenemos que ir señor nos tenemos que ir ya, sí pasó rapidísimo el reencuentro el sábado próximo sábado especial un sábado distinto donde vamos a tener grandes sorpresas sale Hola Buenos Aires Hello Miami a pasear por la Florida ya te cuento la semana que viene por supuesto arroba Hola Hello Radio en Twitter para contactar toda la semana chao nos reencontramos un saludo a todos gracias por ver el video y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!